Tonto, cómo no voy a quererte, cómo no voy a extrañarte, cómo no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño y te espero, no puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño y te espero, me muero de ganas Volverte